Hey, yeah, el castillo, Julito, la familia, con Marciano Aquí se factura y se jata, tío, pa' hacer lo que facturas tú Ese es loco puesto pa' el revolú Cabrón, yo dudo que nada es cajón, hijo de puta, más duro que yo Y menos, alguien más huele bicho que tú Aquí se factura y se jata, tío, pa' hacer lo que facturas tú Tirao pa' atrás, cabrón, yo no sudo Ya no repito, gata, el esto, y se muerde el que no pudo Estamos pa' las pacas, ya no es menudo Aquí se factura y se jata, en corta y palo, la chorila, Mari Se triplica el otro día con un pari Si tengo hijos mínimos, van a andarle en Ferrari Lo que antes soñaba, amor, lo estamos viviendo a diari Tienen mi nombre en todas las esquinas y en todas las bocinas Y los hombres siempre la tienen encima De música a la oscura, flow, medicina Y hue de puta, a mí la calle me patrocina Aquí se factura y se jata, cabrón, no me hables si no es de pasta Una punto cuarenta como rata Pa' darte los totes, de la jizzi hasta el cocote Cuando tú has visto a un tirador roncándole al bichote, monigote Aquí se factura y se jata, tío, es lo que facturas tú Ahí se es loco, pa' esto pa' revoluc Cabrón, yo dudo que nada es cao, un hijo de puta más duro que yo Y menos alguien más huele bicho que tú Aquí se factura y se jata, tío, es lo que facturas tú Tirao pa' atrás, cabrón, yo no sudo Ya no repito gata, le doy y se muerde el que no pude Estamos pa' las pacas, ya no es menudo Sigo reclutando venya, mine viviendo lo que tú sueñas Mil putas perros, no tengo dueña Me sobra la letra, el piquete, el flow que quieren to' estos leña El que ni terminó la escuela y flow maestro le enseña No me so' lo que evita rosa o te va a arrepentir Los bolsillos sobres, besos los tuyos en ti De tantos verdes ya parezco sentí Guapo, y te los vamos a dar los tíos tú en sí Facturando más que un mole y se nota por tanto brillo Esto es sencillo, el gobierno se roba a to' Pero yo estoy más pillo, ni me peino Pero siempre ando con un par de cepillos Aquí somos 500, esto es un army, no un corillo Aquí se factura y se jata, tío, es lo que facturas tú Ahí se loco, puesto pa' el revolú Cabrón, yo dudo que nada, cagón, hijueputa más duro que yo Y menos alguien más huele bicho que tú Aquí se factura y se jata, tío, es lo que facturas tú Tirao pa' atrás, cabrón, yo no sudo Ya no repito gata, le doy y se muerde el que no pude Estamos pa' la paca, ya no me nudo Dime Crichera y Gabi Music Dime Buka y Hueputa La familia con Marciano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!